Aquí tenemos más emociones en Mi País TV. Pero ahora vamos a conocer qué nos ofrece Santa María Ostuma en el marco de su Festival de la Piña. Santa María Ostuma, un municipio del Departamento de La Paz, realiza en el mes de mayo las famosas palancas en honor a la Santa Cruz. Llena de alegría ver cómo todo el pueblo se une para darle vida a esta tradición que requiere de trabajo en equipo. Los hombres se encargan de elaborar las palancas y cargarlas hasta las respectivas cofradías. Y las mujeres y la niñez en llevar los pichones y las flores hasta las ermitas. El ambiente que se vive es de fiesta, porque aquí hay enmascarados, música de la banda y señoras preparando comida para todos los que participan en esta alegre tradición de las palancas. Don Raúl Vázquez es un ostumeño que nos expresó que le llena de orgullo participar todos los años en la elaboración de las palancas. La tradición es darla mejor que como uno la recibe, verdad, porque yo he recibido una palanca de dos metros, bien pequeña, ahora lleva seis metros ahí con suficiente fruta. Este año, doña Lilian Ayala tuvo la bendición de ser la mayordoma de una de las cofradías y junto con un grupo de mujeres elaboraron frescos y más de 7 mil tamales para repartirle a todos los que acuden a participar en esta tradición. Pues esta tradición es de décadas tras décadas, verdad, y pues ahorita soy la mayordoma, primeramente Dios mañana entregue a quien reciba, verdad. Es una tradición que pues cuando mi mamá estaba nos contaba que decía su mamá de cómo eran antes estas tradiciones, vea. Una cofradilla es pues donde todo el visitante es bienvenido primeramente, luego pues se hace cierta cantidad de tamales, uno pues contemplando cuánta gente puede llegar, verdad, acompañarnos a la celebración y así es la cantidad de tamales que uno hace. Quien logró reactivar esta tradición e impulsarla con esmero todos los años ha sido la alcaldesa Niña Toñita. Así le dice su pueblo con respeto y cariño. En este día estamos viviendo una de las más grandes tradiciones en Santa María Ostuma, que es el Día de la Cruz y en el cual va inmerso también la recogida de las palancas, que son trozos muy grandes de madera cubiertas con fruta propia de nuestro lugar y nuestro patrimonio que es la piña. En esta ocasión tenemos la palanca más grande que ha habido en todos estos años y que mide más de 14 metros. Es sorprendente ver cómo todos los hombres cargan las palancas hasta llevarlas a las ermitas o las cofradillas. Este año un grupo de jóvenes del Cantón El Tránsito colaboraron en la elaboración de la palanca más grande. Nosotros con lo que estamos colaborando, con lo que es Cantón El Carrizal, esto es una tradición que lleva año con año, que quien agarra una palanca al siguiente año la tiene que dar mejor. En este caso la palanca tiene 1.200 cocos, 400 piñas como la pueden observar, lleva gaseosas, lleva licor, canastas básicas, abono, en fin, es una sola belleza. Santa María Ostuma posee tierras fértiles y gente emprendedora que cosecha a diario la mejor piña en El Salvador. Don Rogelio Cerón es uno de ellos y este año la decimocuarta Feria de la Piña está nominada en su honor. Yo digo que la piña es una gran fruta, así como este negocio es para comer. Tenemos de castilla, tenemos de azúcar y tenemos de criolla de aquí. La fecha que se llevará a cabo la decimocuarta Feria de la Piña Ostumeña es el sábado 10 y domingo 11 de junio. Para que puedan asistir todas las familias, nosotros gustosamente los recibimos en donde van a poder vivir si no vinieron en este mayo a ver estas tradiciones. En la Feria de la Piña lo vamos a tener en pequeño, pero van a poder disfrutar también de nuestra cultura. Santa María Ostuma pertenece a Pueblos Vivos desde hace varios años, desde que inició este proyecto. Y a través de los años hemos ido incursionando más con el turismo a través de nuestro patrimonio que es la piña. Los invitamos a participar, a que disfruten con nosotros esta gran feria y que los esperamos a todos. No nos cambie porque venimos con más aventuras en Mi País TV.